En algunas horas el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, comparecerá en juicio oral y público en la causa que se le sigue por el despreciable caso de corrupción al Instituto Hondureño de Seguridad Social. A Zelaya se le considera uno de los cerebros que planificó y ejecutó el esquema de sustracción de fondos a través de empresas de maletín, junto con el exgerente financiero José Ramón Bertetti y el exjefe de suministros y compras José Alberto Zelaya Guevara. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad demanda un castigo ejemplar para todos los personajes que se robaron vilmente de las arcas del Seguro Social al menos 4.000 millones de lempinas, aunque se calcula que la misma puede subir a 7.000 millones. Desde que estalló el escándalo hace tres años, unos cuantos están condenados sin más de 40 líneas de investigación que todavía no están judicializadas. Esto significa que la gran mayoría de quienes propiciaron el descalabro de la institución están libres y que la gran mayoría de quienes propiciaron el descalabro de la institución están libres. Gracias.